Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Buenas, lo que hoy vamos a hacer va a ser el turrón de almendra como se lo había prometido, es un clásico, clásico navideño es un simple merengue italiano, la diferencia que tiene es que bueno la parte de los azúcares que uno va echándole sobre las claras va a incorporar miel y otra cosa es que bueno, el merengue italiano es cremoso a que se debe eso es que cuando uno le echa el almíbar logra que la consistencia que tenga sea la de bola blanda que es lo mismo que logra que el merengue italiano sea blando ahora, que pasa si el almíbar que le vamos a echar tiene un punto caramelo alrededor de los 150 grados eso va a lograr que el merengue italiano ese tenga la constructura de, vamos a llamar firme que es la del turrón entonces lo que vamos a necesitar va a ser azúcar 220 gramos va a ser glucosa 150 gramos la función de la glucosa es que no se cristalice vamos a hacer el almíbar con la azúcar y la glucosa con 75 centímetros cúbicos de agua por un lado vamos a hacer este almíbar vamos a hacer otro almíbar de miel que va a estar compuesta por 380 gramos le vamos a incorporar la ralladura de medio limón a esa almíbar este lo vamos a llevar a 150 grados, este lo vamos a llevar a 130 grados vamos a montar las 3 claras que van a ser las que luego le vamos a ir agregando el almíbar haciendo un merengue italiano clásico luego que hayamos terminado de hacer la preparación y esté a su punto vamos a utilizar 700 gramos de almendras que las vamos a tostar previamente sin olvidarme decir que primero vamos a utilizar el alambre o manualmente si es que no disponemos de una batidora mientras la consistencia sea blanda del merengue va a llegar un momento cuando llegue una temperatura que enfríe que va a tener una consistencia un poco más firme y vamos a utilizar una paleta, un gancho o en el caso que lo hagamos manualmente con una cuchara bueno, lo primero de todo vamos a tostar las almendras yo las voy a hacer con la cáscara, hay gente que lo hace sin la cáscara para poder sacar la cáscara se le pasa por agua hirviendo se la dejo un ratito y después tranquilamente con una servilleta o demás se le saca y después de hacer el procedimiento vamos a poner en el horno a tostar hay que tener cuidado porque los frutos secos son muy tracioneros en el horno tienden a quemarse muy rápidamente entonces una forma mientras vamos haciendo el resto tenemos el tiempo necesario es colocarlo ahora en el horno en un horno bajo, lo vamos removiendo para que no se quemen más vale que esté menos tostada que más porque logra un gusto amargo que no es muy bueno entonces vamos a colocarlo y ahora vamos a preparar una almíbar que está compuesto con los 75 centímetros cúbicos de agua los 220 de azúcar y por último la glucosa la glucosa es muy difícil de trabajar así que si usted ya la pesada y demás se ablanda y se lo coloca un poquito en el microondas para que no complique la colocación y otra forma si está muy firme y quiere trabajar de esa manera es mojando la cuchara con agua fría para que no se pegue y corra mejor sobre esto colocamos al fuego colocamos primero el almíbar porque el almíbar de la sacarosa o el azúcar es mucho más lerdo que el almíbar de miel más allá de que tenga que ir a 130 grados es mucho más rápido entonces ahora disponemos al fuego los 380 gramos bueno, ahora vamos a colocar a batir las claras ahora lo que tenemos que lograr es lograr los 130 grados en el punto de la miel vamos a agarrar con una cuchara lo colocamos en agua fría tenemos la textura que deseamos y pondremos el charro sobre las claras que las claras lo colocamos en agua fría vamos a empezar De la misma forma que hicimos con la miel, vamos a hacer con el caramelo. Ahora el caramelo tiene que estar a 150 grados, que es la textura un poco más firme, es de bola dura. Lo mismo que hacíamos antes, agarramos el caramelo, lo colocamos en agua fría. Tiene la textura de un caramelo. Vamos a disponer, a echarlo sobre las claras. Ya es la hora de colocar la paleta, porque se está volviendo muy pesado. Las almendras las acabo de sacar, están calientes, esto ayuda a que esto no se enfríe tan de golpe y nos permita trabajar. Aparte, he forrado con aluminio un molde rectangular, esto es para hacerlo alto y cortarlo a lo largo en feta. Si usted quiere hacerlo finito, lo estira en aluminio en una lata y lo estira completo. Una vez que ya uno vea que la consistencia hace que las frutas secas no bajen, no decanten, que tengan la consistencia necesaria. Y esto está caliente. Vamos a disponer, a probar. Esta es la consistencia que tiene que tener, es un merengue italiano muy, muy denso. Y vamos a disponer, a colocarlo en este molde. Este molde, hay dos formas de hacerlo, tres formas mejor dicho. Algunos con un limón, mojan la superficie para que no se pegue. Otros, como en mi caso mío, que yo soy partidario, a la colocación de un poco de maicena con azúcar impalpable. Y si no, la colocación de hostia, la hostia que se vende en los cotillones. Ya lo colocamos acá. Ahora, yo polvo a ver un poquito. Hay que tener cuidado porque está caliente. Esto lo vamos a agarrar, vamos a tener que esperar, hay que tener mucha paciencia porque esto no hay que enfriar en el refrigerador. Esto hay que dejar de esperar que solo se vaya enfriando en forma natural, al aire libre. Esto como es una gran densidad, tarda mucho en enfriarse, para llegar a una temperatura ambiente fácil, tres o cuatro horas y no más. Depende del clima. Esto nosotros, con una vez que esté frío, vamos a lograr una pieza ancha, que la vamos a cortar a cuchillo y va a quedar la tableta. La tableta puesta en forma vertical. Si usted agarra y compra la hostia y lo estira con un palote, con otra hostia encima, va a lograr la torta de almendra. Bueno, ya nos interesamos. Quería aclararles también que este tipo de turrón puede ser blando, semiblando o duro. Todo va a depender de dos cosas. Pueden ser las claras o pueden ser el punto de la almíbar. Como les dije, la dureza de esto es el punto caramelo de la almíbar. O sea, lo que quiere decir que si en vez de llegar a los 150 grados de la almíbar, lo llevamos unos grados menos, vamos a lograr que el turrón salga más blando. Eso va a ser, depende del gusto de ustedes, lograr la textura que a usted más le guste. Y otra, el tema de, digamos, lo elástico, lo chicloso, lo aireado, va a depender también a la clara. Mientras le agreguemos un poco más de clara, vamos a lograr un poco más de porosidad y más blando también. Por consiguiente, entonces lograremos la textura, se blanda, semiblanda y dura, depende del punto de la almíbar. Bueno, otra cosa también es colocar que este mismo turrón se puede llegar a hacer reemplazando parte de la almendra por pistacho, se puede poner pasas de uva, se puede poner fruta brillantada, se pueden poner cerezas. Es infinidad de cosas, maní, si es que lo quiere hacer un poco más económico. Es muy versátil, es la masa base, digamos. Hay gente que le pone brandy, otro un poco de rum, se le puede poner más ralladura de naranja, si es que le gusta, se puede poner el filet, es algo muy particular y depende de cada familia en la tradición navideña. Ahora es cuestión de esperar, en unas horas nos seguimos viendo y vemos el producto terminar. Bueno, luego de haber descansado, ya se nota que está firme. Una vez que ya sacamos el papel metalizado, nos ayudamos por ahí si se pega un poco con la maicena y el azúcar impalpable, y procederemos a cortarlo. Utilizaremos aceite de cocin en un papel de vez en cuando para humedadar el cuchillo, lo cortamos, lo iremos limpiando. Bueno, ya terminamos. Es cuestión de que lo sigan intentando, probando, modificando la cantidad de claras, para hacerlo más blando, más duro, mayor punto, menor punto, reemplazar por frutas abrillantadas, pasas. Es cuestión de probar, anímense, está muy bueno. Y hasta el próximo video. Espero que se suscriban y sigan el canal. Vamos a seguir con los productos navideña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!